Estamos a 30 días de las elecciones generales desde el 20 de octubre. El día de mañana existe el sorteo de jurados, se han presentado encuestas, hay un escenario precisamente que muestra y que refleja, lo decíamos, esta proximidad a las elecciones generales. Está con nosotros desde los estudios de Bellela Televisión en Cochabamba, Fernando Mayorga, a quien le damos la más cordial bienvenida. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gabriela, buenas noches. Es un gusto estar en tu programa y conversar sobre este tema que empieza a tomar ya mayor importancia en nuestro medio. Mira, Fernando, se veía una situación distinta con el tema de la coyuntura informativa y recién como que los partidos, las distintas organizaciones políticas arrancan ya de manera seria también con sus campañas cumpliendo el calendario. Y esto viene en medio de un escenario también de encuestas que han mostrado distintos comportamientos. ¿Cómo has visto este aspecto, Fernando? Mira, Gabriela, respecto a la primera parte de tu reflexión, hay que tomar en cuenta que es una campaña que ha empezado prácticamente desde que se convocaron a elecciones primarias. Es la campaña más larga que hemos tenido en la historia democrática. Y mañana entra su fase decisiva porque ya se inician de manera formal no precisamente las campañas partidistas como tales. Pero en el marco de una opinión pública que ha estado recibiendo información, resultados de encuestas que han sido el centro de debate y polémica. Y respecto a las encuestas creo que hay que tener mucha cautela. Primero, porque no son comparables. Las encuestas manejan datos que se circunscriben a zonas urbanas. Otras involucran ciudades intermedias y zonas rurales. Varia el tamaño de la muestra, la metodología y también el tenor de las preguntas. Y por eso es que han creado cierto desconcierto. Excepto hay un dato que es el único certero que muestra la victoria de Evo Morales el 20 de octubre. Lo que está en duda, en discusión o en incertidumbre es si gana en primera vuelta, con cuánto o si hay segunda vuelta. ¿Cuál es el nivel de percepción en la ciudadanía? Y me refiero a precisamente lo que menciona Fernando con relación a la credibilidad de las encuestas. Sabemos que es un referente nada más en determinados momentos. Sin embargo, lo decía muy bien, ha tenido precisamente esas observaciones por cómo se han ido manejando. Y a ello voy a sumar el tema de las reglas, del reglamento, del cumplimiento que tiene que someterse también a la normativa, ¿no? Por cómo se plantean las encuestas y la percepción que se busca. Esto vinculado a las redes sociales. Sí, ahí creo que se pueden deslindar algunos aspectos. El primero, que hay un retroceso respecto al cumplimiento de las reglas que establecen claramente quiénes y cómo deben difundir encuestas. Y esto está mostrando un elemento que caracteriza este proceso electoral, que es la debilidad de la institución electoral, del Tribunal Supremo Electoral, su baja credibilidad, y eso hace que haya ocurrido esta semana un cierto desconcierto respecto a la difusión de una encuesta en particular. En segundo lugar, las encuestas pasan a ser parte de las estrategias de campaña de las fuerzas políticas o de las estrategias de campaña de actores no políticos, pero que quieren influir en el comportamiento electoral. Y tienen una resonancia específica en las redes sociales, que bien que resaltas el tema de redes sociales en vínculo con los medios de comunicación, que es donde se difunden las encuestas, porque estamos viviendo un hecho distinto en este proceso electoral, puesto que en el pasado las redes eran cajas de resonancia de la producción de noticia y comentarios de los medios de comunicación tradicionales. En cambio ahora, los medios de comunicación tradicionales, me refiero sobre todo a la prensa escrita y también a la televisión, se alimentan de lo que se dice en las redes sociales. Y las redes sociales son un microclima, en el sentido de que si uno se concentra en las redes sociales, tiene un panorama de debate político e ideológico que no es el general de la sociedad. Por eso se habla de microclima y hay mucha, por decir, para dar un ejemplo, en las redes sociales hay mucha polarización y esa polarización no existe en la sociedad. ¿Y la polarización se ve amplificada? No sé si es el término, si es que se presenta en las redes sociales, así estoy entendiendo, algo que no se refleja en la sociedad. Sí, si hay un rasgo que caracteriza el proceso electoral boliviano en comparación, por ejemplo, con el proceso electoral argentino, ni hablar con el brasilero del año pasado o el colombiano, es que en nuestro país no existe polarización, en el sentido de que se estén enfrentando dos proyectos con fuerzas políticas que enarbolen proyectos antagónicos. Es una suerte de convergencia centrípeta de los tres principales candidatos y por convergencia centrípeta me refiero a que hay más acuerdos, más coincidencias que diferencias y todos se acercan, avanzan al centro buscando el apoyo del votante medio. Entonces, sin embargo, donde aparecen discursos polarizantes es en las redes sociales. Pero en general, ni los principales candidatos, ni la opinión pública, la sociedad en general muestra rasgos de fractura, de división, de antagonismo, como ocurrió en anteriores elecciones. Fernando, volviendo al tema que hacías referencia, ya en materia de las encuestas, en materia de resultados, decías algo, se menciona una preferencia, una distancia que puede ser mayor o menor conforme a las cinco encuestas que se han dado a conocer del movimiento al socialismo. La pregunta es, ¿hay primera vuelta y segunda vuelta? ¿Se busca generar de repente también este escenario de incertidumbre? ¿O qué es lo que ocurre con relación a estos resultados? Sí, todas las encuestas coinciden en que el vencedor de las elecciones es Evo Morales. Varían en el porcentaje de votación. Bueno, sabemos que con la nueva constitución política hay dos maneras de acceder a la presidencia, y ahora es de manera directa mediante el voto, que es con mayoría absoluta o con más de 40% y una distancia, diferencia de 10 puntos respecto al segundo, en primera vuelta. Por primera, en esta elección si hay un elemento novedoso es de que aparece la posibilidad de una segunda vuelta. Ahora bien, en estos 30 días se va a dirimir esa incertidumbre en gran medida porque hay un entre 10 y 15% de indecisos que son los que inclinarán la balanza en uno u otro sentido. Y creo que lo que va a definir va a ser lo siguiente. Si se impone como tema principal esta suerte de contradicción entre estabilidad e incertidumbre versus incertidumbre, se beneficia Evo Morales porque es la expresión de la estabilidad económica, del crecimiento, del crecimiento, de esta situación que vive Bolivia en los últimos años, y al frente los opositores representarían la incertidumbre respecto al futuro económico en particular. La otra posibilidad es que se imponga una contradicción entre continuidad versus cambio, donde continuidad está representada por Evo Morales y frente a eso el cambio y la renovación, la alternancia en la presidencia con otra figura política. En ese caso, obviamente, Evo Morales sale desfavorecido. El gran desafío o el desafío para las fuerzas políticas, en este caso para el oficialismo, para el MAS y las dos principales fuerzas de oposición, es lograr cuál de esos que se imponga aquella contradicción antinomia que les conviene para su estrategia electoral. Este 15% de indecisos que se hace referencia a través de estas encuestas, prácticamente tendrían que elegir, valorar, ver, definir este tipo de situaciones, porque la parte de los indecisos, este porcentaje de indecisos, es muy importante en este escenario electoral, sobre todo con la coyuntura. En todas las elecciones hay una franja del electorado, que es más, llega casi al 30% en realidad, que no tiene una descripción ideológica, no tiene un voto leal, no tiene una orientación definida. Vota de acuerdo a las circunstancias. Y ese voto es el que en las tres anteriores elecciones ha ido detrás de la figura de Evo Morales, y eso explica el porqué de un vencedor con mayoría absoluta en tres elecciones sucesivas. Y eso es lo que está en disputa. Y creo que tiene una ventaja el candidato del MAS, en la medida de que ese votante que no tiene adscripción ideológica es el típico votante medio, que normalmente apuesta por la estabilidad, por el orden, es un voto conservador en el sentido de búsqueda de reducir la incertidumbre. Pero insisto, depende del peso que vaya a tener esta interpelación contra el MAS y la necesidad de alternancia y cambio en el mando del gobierno y para poder evaluar si esto va a tener impacto en este segmento de población que todavía no ha definido su voto y que en estos 30 días próximos estará sometida a estas convocatorias del MAS y de las otras fuerzas políticas. Si me permite, Fernando, una consulta más. Esto está relacionado a precisamente estos 30 días que mencionan que tienen las organizaciones políticas. ¿Cómo vea el movimiento al socialismo en este proceso de campaña buscando ese voto de los indecisos con la coyuntura, con temas de la chiquitanía, con el tema de medio ambiente? Y tenemos en el otro escenario la oposición todavía con discusiones, comunidad ciudadana con los conflictos, junto a Bolivia de Senó, por ejemplo, en esas diferencias que se han encontrado, de cruces incluso de palabras. Y bueno, tiene otro escenario que tendrían que mostrar en adelante también en los siguientes días, esos dos, oficialismo y oposición en este caso. Sí es normal que aparezcan eventos, hechos, haya una cierta radicalización discursiva para que cada candidato o fuerza política se distinga de las restantes. Eso es normal, digamos. Yo no evito especular acerca de los efectos, de los acontecimientos del día en las intenciones de la votación. Eso es algo muy difícil de poder comprobar. Lo que me interesa destacar es otro hecho. Y es que en los 30 días próximos es posible que se desate lo que también es una costumbre en la pugna electoral en cualquier parte del mundo, que es la guerra sucia. Pero al respecto creo que hay un elemento positivo a tomar en cuenta y es que no existen actores externos interesados, involucrados con intenciones o intereses o con actos de incidencia en la política nacional. Si uno se fija, a diferencia de lo que pasa en Venezuela, por ejemplo, donde hay muchos actores externos que intervienen, en el caso boliviano no hay ninguna manifestación, declaración del presidente brasileño sobre la elección boliviana, algo que se preveía hace un año. No hay ninguna declaración del grupo de Lima, que es el marco institucional que ahora agrupa a las fuerzas, digamos, contrarias al progresismo que representa Evo Morales. El grupo de Lima no ha dicho nada sobre el proceso boliviano. La OEA ha cambiado de postura, de estar en una posición crítica, ha pasado a avalar la legalidad de la postulación de Evo Morales y Eduardo García Linera y la administración norteamericana no solamente ha tenido una suerte de fracaso y parálisis frente a la crisis venezolana, sino que el caso boliviano prácticamente ha mantenido una postura de silencio. Es decir, Bolivia no está en la agenda internacional y regional y creo que eso también es un elemento favorable para evitar que existan factores ajenos que influyan negativamente en el proceso electoral y esperemos que ahora que han empezado los debates pueda haber una suerte de calidad discursiva, calidad propositiva y no caigamos, no caigan los actores políticos en la guerra social. Fernando, muchísimas gracias por estos minutos y bueno, cuando usted posee acá también por la paz lo vamos a esperar.